Con la 117, señores, vamos a probar la 117, iniciamos, estamos en sintonía. Oh, este mapa me gusta porque este es divertido. Si, acá. Mata si te matan acá. Ahí va. No, no... Vamos a meter. Vamos a meter. Vamos a meter. Ya, otro uno mató el mismo. ¿Qué salió? Me pido hijo. No, no, hubiese tanto ruido que tengo que pegar para matar a la otra. ¡Oh, carajo! Rampinto está ahí ¡Ramboki! ¡Se viene Ramboki! ¡Sí, señores! ¡Ya escucha! ¡Está rompiendo esta trompada! ¡Viva, viva, viva! ¿A dónde vas, capo? ¡Está rompiendo la metralleta! ¡Pilo en tu cara también, amigo! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Madre mía, boludo! No sabés qué buena que estuvo esa, boludo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Era ve loco! ¡No, no! ¡Era ve loco! ¡A ver! ¡ 다음에 verla! ¡Viva! Vamos a ir, pelo, pelo, eh? Bien, 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 está petando botoncito de la... Este me está haciendo mierda, no me importa Precisamos... Los críticos... Quque! Si, por favor! Los líquidos... Los líquidos... ...m lors de la estrella... ...bienes a incidents illegal... ...no que no... No, mirá como vamos a 40 boludo Derrota ahí, agarrida eh Un desastre, un desastre boludo Un gran desastre Algunos de otros me cargué ¿Qué hiciste? No, no me asustan No me asustan No me asustan No me asustan Gracias.